Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Sean bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Conectados por el Espíritu. Hoy tenemos a un invitado, influencer, famoso, internacional, bailarín, cantante, evangelizador. Es una lista de cosas que si se las hiciera todas no terminamos. Hoy el tema se llama La vocación a ser hermano claretiano. ¿Y qué es esto de hermano claretiano? Bueno, vamos a profundizarlo con este invitado que precisamente es un hermano claretiano que nos acompaña. Así que comenzamos. Bueno, y como este es un chico famoso, queremos hacer una entrada como lo merece. Una entrada así al estilo farándula, de fama. ¡Que pase el invitado! ¡Saludos y hermanazo a Abraham Ramos! Hola, saludos y bendiciones a todos. Pues, Abraham Ramos. Toma asiento, Abraham. Toma asiento. Bueno, gracias y pues algunos han visto por ahí el evangelio que hago en 30 segundos pensando en los jóvenes. Porque muchos de ellos están en las redes, en TikTok, en Facebook, Instagram. Así es. Entonces, yo reflexiono el evangelio así de una manera corta, amena, para que los jóvenes también en esos espacios, pues, también encuentren algo bueno. Claro. Encuentren la palabra. Y antes, bueno, eso lo vamos a hablar y quiero que ahora profundices un poquito de eso. Pero preséntate, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Abraham Ramos? Bueno. Para los pocos que no te conocen. Yo sé que casi todo el mundo te conoce. Claro que sí. Soy de Abraham Ramos, misionero claretiano, nacido en Armenia, un pueblo bastante pintoresco, bonito, allá de El Salvador. Ahí, pues, en Armenia, es una parroquia diosesana, pero que ahí llegaron los misioneros claretianos. Ah, qué genial. Y ellos llegaron con la casa de formación. A muchos sacerdotes que ustedes conocen ahora, ahí llegaron como estudiantes, como seminaristas. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía como 12, 13 años. Ahí llegó, por ejemplo, de los que conocen acá del santuario, el padre Freddy Ramírez. Ah, claro. Él llegó como estudiante, el padre Jeremías Lemo, el padre Samuel, incluso, fue de los primeros grupos. Estaba chaval o tú. Padre Eri, y así. Muchos que ahora ya son compañeros míos en la misión. Yo los conocí a ellos como seminaristas. Claro. Allí llegaron y entonces me invitaron allí a las convivencias ocasionales. Ellos comenzaron a trabajar con infancia misionera. Y allí el padre Eladio Rodríguez. Eladio Rodríguez, claro, ¿a quién lo conocen, el santuario? Bueno, él comenzó a trabajar con infancia misionera y lo conocí. Ya después yo, a mis 15 años, trabajé en Pastoral Juvenil. Claro. Y ya en la Pastoral Juvenil, ahí pues, ya me invitaron a las convivencias vocacionales, me invitaron a ir a Experiencia de Misión. Me dicen, para una Semana Santa, me dicen, oye, hermano, habrá que estás coordinando un grupo, mira. Tenían activos. Fíjate que queremos invitarte a una misión. Y me invitaron toda una semana a mis 15 años, imagínate. Me fui, me gustó, llegué motivado y todo. Hacía la chispa, la chispa vocacional. Sí, entonces ahí fueron como los inicios, fue como así, como eso. Como ese llamado, ¿no? Ese primer llamado. Claro. Y después de todo eso, me dicen, bien, ahora vamos a ir a Honduras. Ya era ir a otro, a otro. Salir del país. País y salir eso. Otro ambiente. Y entonces yo decía, salir del país, ya. ¿Todavía salió del país antes? No. Primera vez. Entonces ya requiere un permiso, esto, lo otro. Bueno, hicimos todos los papeleos y me fui a Honduras, a una comunidad muy peculiar, que recuerdo el nombre, el lugar, las personas. ¿Cómo se llama? Porque fue Mongual. Mongual. Es en Las Flores, Lempira, un departamento cerca de la frontera. Bastante rural. Bastante rural. Ajá. Y ahí me encargan una comunidad y algo muy peculiar, ¿verdad? Cuenta, cuenta. Íbamos dos misioneros. Ajá. No sé si conocen al padre César. Espinosa. Espinosa. Yo iba con él y estando con él, yo estaba chavalito, chavalito, jovencito. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenías? Tenía ya 17 años. 17 años. Y ahí yo llevaba mi maleta, pero nada más, esperé la primera vez que iba de misión, yo no sabía ni qué llevar. No sabía ni qué llevar, claro. Sí, llevaba de todo. Ya con el tiempo uno va aprendiendo y la maleta se... Agarrándolo esencial, claro. Se va haciendo más chica con el tiempo. Y entonces dice, oiga, en todas las comunidades me enviaron a dos misioneros y aquí solo viene uno y viene un niño cargándole la maleta. Tú no contabas, tú no contabas. No se imaginaban que yo también iba como misionero. Claro, pero mantequilla. Un niño cargándole la maleta al padre, como monaguillo. Y ya cuando me escucharon predicar y eso, se quedaron sorprendidos de que ese niño le predicara tan bonito, tan bien. Y entonces ahí esa experiencia fue fundamental. Para mí, fue despertando esa vocación. Ahí cuando venía de allá, yo ahí mismo le dije al padre, yo quiero dedicar toda mi vida a evangelizar por todo el mundo, como San Antonio María Claré. Para que Dios sea amado, conocido y servido por todo el mundo. Y hay algo distinto, pero yo decía, pero me llama la atención la vida misionera. Pero no la vida sacerdotal, ministerial. O sea, yo no me siento llamado al sacerdocio, les decía. Yo me siento llamado a la vida misionera. Bueno, ahí quiero que hagas una pausa, Abraham. Y quiero que, hablando de ese tema, que nos hables de esa vocación. Porque muchas personas entienden la vida consagrada como sacerdote. Pero desconocen, o diácono, pero desconocen esta vocación tuya. Y quisiera que, siguiendo la historia, nos amplíes un poquito de esa vocación a hermano. ¿Se llama así? Sí, la vocación del misionero hermano. Háblanos un poquito de eso, porque mucha gente desconoce de esa vocación. Pues, precisamente así estaba yo. Yo no conocía, pero yo les digo, mire, yo quisiera ser misionero, pero sin ser sacerdote. Y me dicen, sí se puede. Y existe la vocación del misionero hermano. Y ahí yo pregunto, ¿y cómo es eso? Y ya me hablan de que antiguamente incluso llegó a un momento que eran más hermanos que sacerdotes. Que sacerdotes. Y que es una vocación laical, como un laico. Porque en la iglesia solo existe el laico y consagrado, es de orden. Y entonces me dicen, vas a ser un consagrado, pero como un misionero laico, pero consagrado. Pero la preparación es también... Igual. Igual. Diez años. Yo estudié junto con los que se estaban preparando para el sacerdocio. Diez años. Cinco de filosofía y cinco de teología. Diez años. Y, pues, como un misionero hermano, un misionero hermano es un laico consagrado a Dios para dedicar toda su vida al servicio del evangelio. Hace también los votos, los tres votos. Entonces, nos preparamos y después que terminamos la formación, se hacen los votos de consagración. Pobreza, obediencia y castigar. Correcto. Ok. Entonces, uno consagra su vida a Dios. Uno consagra su vida al servicio del evangelio. Entonces, ahí yo digo, bueno, eso, eso quiero hacer yo. Ah, wow. Un misionero consagrado a Dios para dedicar toda mi vida a la evangelización. Claro. Y desde ahí, porque era una vocación que entonces conocía mucho entre los jóvenes en las convivencias vocacionales. Ni siquiera se hablaba. Claro. Y hoy en día también hay que instruir un poquito más sobre esa vocación. Sí, entonces ahí yo comencé desde mis inicios porque decían, bueno, y este muchacho, acá en la provincia solo habían dos sacerdotes, dos hermanos, que eran de los, de cómo se concebía antiguamente la vocación del hermano. Claro. Que eran los que aspiraban al sacerdocio, pero que no podían por alguna limitación, porque antes la formación era en latín. Ah. El que no sabía latín decían, bueno, te quedas como hermano. Yo por eso ahí, algunos compañeros que antes de entrar al programa, ahí me estaban preguntando, entonces usted se quedó como hermano. Yo le digo, yo le digo, corre, corre. No, yo decidí. Yo no me quedé como hermano, le decía a Janio. Claro. Yo no me quedé, yo elegí ser un misionero hermano. Y es muy distinto, porque antes sí era válido esa palabra. Claro, exacto. Porque aspiraban al sacerdocio, y en el camino, por alguna limitación de los estudios, o eran personas que les costaba comprender un poco los estudios, entonces les decían, no, usted quédese como hermano, estudiaba lo de la congregación, pero no estudiaban teología ni filosofía. Claro, antes no se escuchaba, yo aspiro a ser hermano. No, o sea, era yo aspiro a ser sacerdote y si puedo. Y se quedó como hermano. Entonces, los hermanos en ese tiempo se dedicaban más a ayudar, eran hermanos coadjutores, muchos, que ayudaban en la formación, acompañar a jóvenes, otros eran cocineros del seminario, otros ayudaban así en cuestiones más domésticas. Bueno, un poquito de eso, te quería hablar de esas responsabilidades del hermano. Bueno, allá en producción dice que les interesa la vocación, están allá discutiendo, a ver si. Sí, no, y muchos de los que nos están viendo, muchos de los que están viendo, se quedarán pensando, bueno, entonces, me voy a hacer hermano para hacerme un hermano cocinero, me voy a hacer hermano para hacerme un hermano coadjutor, ayuda, como formador. Ajá, ¿cuáles son las responsabilidades de un hermano? Porque hoy en día, el hermano ya es otra manera de concibir esa vocación, porque ahora, como hermanos, ahora en la provincia somos cinco hermanos, todos los misioneros de América hay más, porque ahora se concibe la vocación del hermano de otra manera. Los hermanos ahora estudiamos filosofía y teología y una especialización. Tenemos hermanos que son, por ejemplo, profesionales en la psicología, una herramienta muy importante dentro de la vida misionera. Claro, y combinas la fe con la psicología. Exacto, y entonces damos acompañamiento, esto, lo otro, formaciones, ya, entonces es un mundo, un área donde un hermano. Claro, es muy amplio. Hay hermanos que han estudiado un poco más en gestión y administración de proyectos, que le dedican, dicen, bueno, usted como hermano se va a dedicar a gestionar proyectos, esto en la procura de misiones de los claretianos. Y entonces es un área, un mundo donde hay hermanos que se dedican más a la educación, estudian pedagogía, o sea, se forma, distinto a como era antes. Ahora, mira, yo veo por lo menos el tema, por lo menos hablando del tema apostolado, vamos a decir apostolado-misión, a diferencia de un sacerdote, el hermano tiene prácticamente la misma preparación, pero tal vez a nivel de apostolado, misionero, tiene más disponibilidad que el sacerdote, porque el sacerdote tiene la eucaristía, tiene la confesión, entonces en esa parte tal vez es como... Y es precisamente por eso que a mí me llamó más la atención ser hermano, porque imagínate, un domingo, yo veía en la misión donde estaba antes en Honduras, un domingo, el padre tenía cinco o seis misas, y yo tenía un retiro espiritual, yo me preparaba y todo, y yo en el retiro haciendo dinámica, dando el tema, entonces me sentía, ni mejor ni peor, sino diferente, pero me sentía así como en otro ambiente, no en un ambiente parroquial, no en un ambiente ministerial, que me decían algunos formadores incluso, ahora, ah, pero mira, como sacerdote puedes hacer todo eso que tú piensas, o que tú dices hacer, y yo le digo, sí, pero el sacerdote siempre le van a estar pidiendo sacramentos, padre, que me quiero confesar, padre, que tenemos una misa, padre, que tenemos esto, Entonces, como hermano, yo estoy un poquito más liberado de los sacramentos, entonces tengo más disponibilidad para lo pastoral, para lo de los proyectos sociales, para las luchas sociales incluso, y para otros ambientes más, donde uno se mete más de lleno en esas áreas. Entonces, el misionero urbano es un laico consagrado a Dios para el servicio del evangelio, entonces es distinto a un sacerdote, porque tiene incluso más disponibilidad, más esto, para estar más metido en la pastoral. Vamos a ir enseñando unas fotos ahí, para que Abraham a la vez nos vaya compartiendo de todo esto que nos está hablando, porque nos habla de muchas cosas que hace, incluso parece que es un chef profesional, estamos escuchando, que es cocinero. Bueno, les presento a mi familia, que es donde se fragua la vocación, mi familia es mi mamá, Ana Margarita, mi papá, Agustín Ramos, está ahí también mi hermana Flor, mi hermano Walter, mi hermana Maritza y mi hermano Ricardo, ahí estamos ordenados del mayor al menor. Tú eres el pequeño retoño de mamá, no puede ser, está igual que yo. Sí, mi mamá me decía Abrancito, todavía me sigue diciendo Abrancito. Abrancito, no Abracito, Abrancito, no Abracito. Todavía soy el niño. Bueno, ahí les presento una fotografía de la consagración, ese día fue muy emotivo, muy importante para mí, consagrándome a Dios en mi pueblo. Claro. ¿Es el padre Juan Carlos? Calzada. ¿De la izquierda es? El padre... ¿Vicente? El padre Quincho. Ah, Quincho. El padre Vidal, que me acompañaron, el finado padre Pedro García, y mi párroco, que era en ese entonces Efraín Villalobos, y el diácono, que es el padre Emanuel, y el padre Ismael, que con él, pues, recibí mis votos en mi pueblo. ¿En qué momento de tu proceso era ese? Ahí yo ya había terminado la filosofía y la teología. La teología, ya completaste los 10 años ahí. Exacto. Y si tú ves, no tengo alba, no tengo ningún ornamento de sacerdote, precisamente para remarcar mi vocación laical, que es hermano consagrado. Entonces es distinto al sacerdocio, y fue en mi pueblo. Y la gente que llegó a esa iglesia estaba llena, y decía, este Abraham, no lo hemos visto en el barrio nuevo crecer entre nosotros. Como el del pasaje de Jesús. Exactamente. Y no este Jesús, el hijo de José, no este Abraham, el hijo de Don Agustín. Ah, sí, el hijo de Don Agustín. Sí, de la señora Ana Margarita, y sí, se está consagrando como clareteando. Ah, mira, tú. Bueno, también. ¿Eres pintor? Claro que sí. ¡Wow! Y estas experiencias yo se las comparto porque, como dentro de la congregación, hay un pintor famoso, Cerezo Barredo, que ustedes conocen, que él evangeliza a través del arte. Sí, claro. Yo he visto sus pinturas, son muy bonitas. Pues cuando yo entré a la congregación, vieron mi talento, y gracias a un formador, Alejandro Rojas y Ángel García, que tanto en filosofía como en teología, me dieron la oportunidad de estudiar en la Escuela de Bellas Artes. ¡Wow! ¡Qué belleza! Un profesorado en arte, no lo terminé porque justamente cuando estaba en teología, estaba ya cerrando mi último año y me apretaron en la teología, y entonces no logré terminar profesorado en arte. Pero aprendiste bastante. Pero aprendí mucho y yo sigo evangelizando a través del arte. O sea que adicional a los interminables talentos que tienes, también tienes talento para el arte. ¡Wow! Soy pintor y he dejado varios murales en las zonas misioneras en Guatemala, en el Campanero. Hay un mural grandísimo. ¿Ah, sí? En Honduras dejé varios murales. Tienes que mostrarme fotos de eso. Sí, sí, por cuestión práctica no traje todas las fotos en los murales y todo. Pero eso fue cuando estuve en Cunayala. Ajá. Fue mi primer destino misionero. ¿Qué misión? Mi primer, cuando salí a la formación, estuve después cuatro años en Cunayala. ¿Qué tal esa experiencia? Y allá decía, No me dice nada malo, ¿no? No, no, no. Ah, ok. ¿Qué significa eso? Ah, le estaba diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham. Yo les decía... ¿Tú aprendiste eso estando allá? Claro que sí. Para persinarse... ¿Aprendiste Cunayala? Deberíamos hacer un programa en Cunayala, ¿no? Todo hablado en Cunayala. Y Samir se encarga de ponerle los subtítulos en español. Claro. Porque igual tenemos audiencia, que algunas personas, Cunas también, que ven el programa. A ver, cuéntanos, ¿tenemos otra foto por ahí o qué más tenemos? Ah, ese es en Honduras, cuando hacíamos las misiones juveniles, les decía yo, que andábamos que... ¿Tú manejabas? Claro, y era un joven evangelizando a otro joven. Ese era nuestro lema. Andábamos con la Cruz Misionera de los Jóvenes. Claro. Y eso lo hacíamos previo a la Jornada Nacional de la Juventud. Promovíamos, motivamos a los jóvenes. ¿Qué fecha era? Eso era en el mes de la juventud, en junio. Ah, junio. Entonces, durante todo el mes de junio, visitábamos las diferentes comunidades, como en la Cruz Peregrina. Claro. Y el 30 de junio hacíamos la Jornada Nacional de la Juventud, con más de 25 mil jóvenes en un estadio. ¡Wow! Nosotros llevábamos como 500 jóvenes de la parroquia, con Nuestra Señora Pilar en Honduras. Si alguno está viendo, saludito. Sí, saludos. Oye, pero pregunta, ¿qué hacías en esas visitas? Cuando visitabas, ¿llevabas a los lugares qué hacían? Bueno, nosotros llevábamos un tema ya hecho, formado, y invitábamos a los jóvenes a evangelizar a otros jóvenes. Ok. Que un joven invitara a otros jóvenes y les dábamos un texto bíblico para que el mismo joven fuera a invitar a otros jóvenes. Hacíamos el encuentro y ya dejábamos motivados para participar en la Jornada Nacional. ¿Y qué tal esa Jornada Nacional? ¿Cómo era? ¿Qué hacían? Ah, bueno. ¿De todo? Habían presentaciones de grupos artistas, de diferentes grupos, el que fue ahí en la diócesis donde yo estaba en ese entonces como un misionero en la ceiba. Ah. Incluso, pues ahí nos tocó servir, recibir a los jóvenes, nos tocó mucho trabajo. ¡Wow! Y, pues, presentaciones artísticas, se daban un tema, se hacía un momento de oración, una obra santa, juvenil, ¿no? Ah, mira. Con temas, textos, salvos. Claro, con tono juvenil siempre. Con tono juvenil. Claro. Y entonces era un ambiente así de encuentro de las diferentes dioses, y era una experiencia bonita. Y eso es algo que yo quería un poquito también remarcar, que esa experiencia de misión en Honduras, a mí me marcó bastante. Sí. Porque yo me dediqué bastante a la pastoral juvenil en ese entonces. No sé si tenemos la otra foto también de eso. Esa pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Arizona, Honduras, pues, fue tomando fuerza bastante, porque yo me dediqué a tiempo completo. A ellos hicimos un equipo muy bueno con jóvenes que habían estado anteriormente en pastoral juvenil como asesores. Hicimos un equipo, y esa pastoral juvenil de ese tiempo, pues, para mí me llenaba mucho, porque más que dar, yo recibía también de los jóvenes. Claro, sí. Era recíproco. Y entonces evangelizamos a muchos jóvenes en ese tiempo, y hicimos esos encuentros también a nivel claretiano de Jucla. Ah, mira. Juventud claretiana. Ajá, ahí estábamos. Y hacíamos también los encuentros Jucla, ¿verdad? Oye, un paréntesis. Este Abraham es fabuloso. ¿Cómo conecta todo el argumento con las fotos? O sea, eres increíble. Oye, que... Como una narración. Fíjate que esos encuentros, porque era la pastoral juvenil, pero del carisma claretiano. Ajá. Nosotros ahí le pedíamos también colaboración al Padre Julio, que la conocen. Sí, claro, Padre Julio. El otro influencer. Claro. Él nos acompañaba también allá como encargado de la provincia claretiana de Centroamérica, de las nuevas generaciones. Yo siempre lo invitaba a esos encuentros que teníamos de Jucla, Honduras. Sí. Y ahí llegaban jóvenes de las cuatro parroquias claretianas que teníamos en Honduras. Sí, sí. Dos de San Pedro Sula y la que teníamos ahí en Arizona, Honduras. Y para mí, esa experiencia misionera, tanto la de Cunayala, que fueron cuatro años, como la de Honduras, que fueron seis años. Seis años, wow. Ahí, después, pues yo ya vine al Darién como misionero. Y acá, ya en el Darién, fue otra experiencia distinta. Y allá en Honduras también. Claro. Si pasa la siguiente foto, ahí está. ¿Para la siguiente foto? Aquí ya, cuando vengo al Darién. Ok. Dicen, necesitábamos un misionero en Darién, en Santa Fe, Darién. Ajá. Y bueno. Viste con todo allá. Vengo como misionero, acompañado a padre Freddy Arroyo, que está ahí como encargado de la zona. Y entonces ahí, esa experiencia del Darién es muy distinta. Yo no conocía Santa Fe. Sí. Es muy bonito, las personas son muy acogedoras. Sí, muy gentiles. Sí. Y la misión, pues, se hace un poco más amena. La imagen que están viendo en pantalla es en una comunidad que se llama Agua Buena 1. Y ahí, pues, andamos en el visiteo casa por casa, bajo un sol bien rico, un clima un poco tropical. Oye, Abraham, ahora que dices eso, tú sabes que una vez nosotros nos fuimos con el grupo que yo tenía de jóvenes allá en el 2014, entonces nos fuimos de misión allá. Ajá. Y entonces una comunidad que nos recibieron hicieron tremendo zancocho, una olla así inmensa. Y cuando nos íbamos, a una amiga mía le regalaron una gallina. Pero una gallina viva. Y ella vi en apartamento y ella pensando, pero yo, ¿qué voy a hacer con esta gallina? Ah, bueno, despluma la y te la cobre. Por educación la aceptó, ¿no? Y allá se la dio una señora que vive en Veracruz y se la dio y ella la dejó allá, ¿no? Pero bueno, es que eso que tú dices de cómo es la gente. Y muchos jóvenes acá del santuario también han ido a misionar allá. En Semana Santa tuvimos un grupo de acá de misioneros que fueron del santuario. Algunos de ellos, si están viendo el programa, conectarán. Incluso el Darien, esta visita que hicimos allá también con ellos. Claro. Igual, pues compartieron con la gente esa experiencia. Y pues el Darien, hay que saber amarlo también. Porque es una misión, a veces también, que uno, si piensa que va a ser así, llenar un salón, una misión, todo lo otro. O busca así como, muchas veces algunos misioneros, algunas personas que son así, buscan como llenar. Ahí la respuesta es un poco, cuesta un poco, sobre todo en algunas comunidades, no en todas, en algunas. Pero como dices, no es cantidad, es calidad. Hay que preocuparse no por cantidad. Si ahí todo estuviera hecho, nosotros como misioneros no estaríamos. No tendríamos que estar ahí, claro. Exacto. Y a veces por eso se entregan algunas posiciones misioneras y eso, porque nuestra misión es hacer iglesia, construir iglesia. Construir iglesia. Y eso va más allá de hacer un templo. Claro, no es que tú vas a encontrar ya la gente devota, la gente ahí. Ahí estamos haciendo estructura. Y ya lleva varios años y todo, y por eso sigue siendo vicariato apostólico del Darío. Claro. Porque no puede ser diócesis, porque todavía no hay una base para construir iglesia como tal. Otra cosa, hablando del tema de la misión, es el tema de las comodidades, ¿no? Uno, en el sacrificio de ir a hacer misión, tú tienes que saber que tú eres como un peregrino. O sea, y tú, si tienes que dormir en el piso, tienes que dormir en colchoneta, lo que sea, también es parte de la misión. Y es bonito, es bonito esa experiencia, ¿no? También, ¿no? Sí, y uno cuando va de camino a la misión, a la montaña, yo siempre me acuerdo de eso, de que Jesús no tenía tiempo, ni siquiera para recostar su ratito. Recostar la cabeza, exacto. Y ahí he andado con los discípulos de un pueblo a otro, de un pueblo a otro. Y mi horizonte, mi imagen que tengo siempre delante, es Jesús misionero. Ese Jesús misionero que subía a un monte, que iba en una barca, cruzaba al otro lado, iba a la sinagoga, que iba a visitar hogares, que se puso a predicar, que sanó a los enfermos. Ese Jesús activo, ese Jesús que va de un lado a otro, ese es mi referencia. Ese es con el que te identificas. Ese es mi referencia. Y eso es lo que me motivó a ser misionero. Eso, tenemos otras fotos, ahí vamos a verlas. Ah, bueno. Cuéntanos un poco. Soy cibermisionero. Cibermisionero, que estaba esta semana en charlas de comunicaciones, cibermisionero. Ahí lo vemos. Bueno, esa fue como mi primera experiencia cuando era estudiante. Mi primera experiencia como cibermisionero en una radio de El Salvador, cuando estaba en la teología. Ahí, pues, Radio Paz, que se me abrió ese espacio. Y yo comencé ahí a llevar ese programa vocacional en la radio todos los jueves. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Estuve cinco años en esa radio. Cinco años, wow. Y teniendo ese programa cada ocho días. Oye, qué chévere. Y después, cuando yo dejé una estructura para que como claretianos continuaran. Para que el que viniera después supiera, claro. Y lo siguieron. Sí. De hecho, después, estando todavía yo, durante esos cinco años, yo siempre llevaba alguno que otro también, para que se fuera entrenando. Y, pues, ahí fue como mis primeros pininitos en los medios. Pero fue una experiencia muy buena. Y ahora es hasta tiktoker. Ahora es hasta tiktoker. Claro que sí. Y después, bueno, ahora estoy participando en Redclamor. ¿Ese es Redclamor? Esos son algunos integrantes de Redclamor. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito. Redclamor es una institución que acoge todas las demás instituciones católicas que trabajamos con migrantes. Y nosotros allá, como Vicareto Apostólico del Darién, como ustedes saben, la realidad del Darién es que están llegando muchos hermanos migrantes desde hace rato, de diferentes nacionalidades, la gran mayoría venezolanos. Y ahí, pues, llegan al Darién con unas condiciones. A veces han cruzado la selva del Darién. Ah, claro, sí. A veces les han asaltado en el camino. Llegan sin dinero, sin nada. Y llueve. Pasan ríos. Pasan la montaña. Llegan llenos de lodo. Su ropa sucia, mojada. Entonces, ahí le brindamos algún suetercito. Le brindamos algún emparedado. Le ayudan de la manera que puedan. Y más que eso de darle alguna comidita o una ropita, es recibirles, escucharles. Y eso lo valoran más que lo material. Claro. Y le brindamos un espacio dentro de la capilla allí para que puedan rezar y esto, y desahogarse. Y eso, ellos como que se recargan. Excelente. Porque es distinto a que llegan a un centro de recepción de migrantes del gobierno, donde llegan y los tratan como números. Sí, exacto. Como estadística. Claro. Llegaron tantos, tantos, comidas, esto, lo otro, entonces los tratan como números y no como personas. Hace una diferencia considerable cuando tú tratas a alguien de forma personalizada. Exacto. A que lo digan, ah, no, échese de ahí, échese de ahí. No, personalizado. Eso hace una diferencia grande. Estamos trabajando ahí en el Vicariato Apostólico del Darío en coordinación con el padre Eric y las demás instituciones que participan en Red Clamor para brindar esa ayuda humanitaria a nuestros hermanos migrantes y reconocer al Cristo peregrino, al Cristo migrante, al Cristo que salió y migró, que se identificó desde el vientre cuando María tuvo que salir con José a Belén. Y todo eso, experiencia también, la vivimos desde la fe. Claro. Ahora, y entonces, ¿vale la pena ser hermano? Hombre, que sí. Cuenta, ¿por qué vale la pena? Claro. Cuenta. Haz tu publicidad. Miren, vale la pena ser hermano primero porque amamos a Jesús misionero, ¿verdad? De ahí porque creemos y conocemos también algo de San Antonio María Claret, un gran misionero, ¿verdad? Y todos, desde el bautismo, somos llamados a servir a Dios como discípulos y misioneros de Jesús, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Dedicar toda la vida al servicio de la evangelización como consagrado, como religioso, como misionero hermano. Un laico consagrado que sirve a Dios por todos los medios posibles, ¿ya vieron? ¿Ya? Con los jóvenes, en la pastoral, en el visiteo, como cibermisionero en estos espacios. Y para que Dios sea amado, conocido y servido por todos. Como decía San Antonio María Claret, como lo hizo Jesucristo al enviar a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Yo estoy siguiendo ese mandato de Jesús y ojalá que algún joven que nos está escuchando o que está por aquí cerca. Se le encienda la llama, se le encienda la llama. O que está por acá. Se le encienda por aquí cerca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde no lo veo? Oh, mira, se quitó. ¿A dónde sí? Se quitó. Bueno, así muchos jóvenes de hoy en día no les atrae este estilo de vida. Muchos jóvenes que ni siquiera de Dios. Abraham, yo soy hermano de Carlos Villarreal, un chico que trabaja hasta ahí cerca. Bueno, muchos jóvenes a veces tienen ese miedo así a la vida religiosa o tienen miedo a la vida vocacional, así como entregar su vida a tiempo completo. Porque muchos piensan, dicen, bueno, es que eso es para otros y eso ya pasó de moda o eso no está de moda. Y muchos jóvenes dicen, no, es que yo quiero tener mi familia, quiero tener mis hijos y eso. Pero eso, muchas veces, cuando uno siente el llamado de Dios, cuando uno siente eso que Dios le llama. Le diría como dice Jesús, no tengas miedo. Eso. No tengas miedo. Eso uno, cuando, mira, yo tuve mis dudas al inicio incluso, pero... Esa parte de las dudas quiero que la hables después de la pausa musical, porque tenemos que presentarles una canción que Abraham nos trajo directamente de su congregación claretiana. Nos quedamos con esto y lo seguimos después de la pausa musical. Claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Misionero ideal. Oh, Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro, que otro, que otro use mis redes, que otro use el telor, mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Misionero ideal. Que me envíe. Que me envíe. Que me envíe su brazo a los pueblos del sur. Y me diga al oído, tu madre soy yo. Misionero ideal. Misionero ideal. Una mano en el tiempo con la otra hacia Dios. Misionero ideal. Y escuchar al Espíritu ya viene el Señor. Misionero ideal. Misionero ideal. Misionero ideal. Misionero ideal. Yo ser como yo. Misionero ideal. Oclaré, mi buen amigo. Por el mundo voy contigo, al encuentro del Señor. Misionero ideal. Misionero ideal. Ahora sí, antes de leer el Evangelio vamos a terminar la idea porque muchas veces hablábamos de este tema de cuando los jóvenes de pronto tienen una inquietud les da miedo decir ay, pero es que la sociedad me dice que tengo que casarme pero de pronto entonces háblanos un poquito de esos momentos de duda que tuviste, esos momentos de decisión esa idea que me estabas hablando claro que sí, muchos jóvenes tienen como ese temor de dar el paso porque dicen, si me meto a Claretiano y después digo, ya no o será, no será pues yo cuando inicié yo me fui con todas mis dudas para allá y entonces ahí se le aclaran las dudas a uno en el camino y en primer año yo me recuerdo, yo me quería regresar y le decía a mi informador mira, yo siento que esto no es para mí yo siento que a lo mejor mi vida es otra y entonces el formador me dice mira, tenemos acá una profesional una psicóloga queremos que te acompañe para ahí, cuéntale tus dudas y todo entonces yo ya estuve en un proceso con ella y entonces ahí yo digo bueno, yo me voy a final del año yo siento que esto no estás convencido de que no y entonces así como la duda que siempre hay a lo largo del camino y después me dice antes que te vayas quiero que vayas un mes de misión a Guatemala y el formador como que algo miraba en mí algo especial y no era el formador era Dios claro, la providencia como dicen yo amoroso de Dios y entonces yo me fui a Guatemala a Livingston una comunidad donde son garífonas y son indígenas quechí maya quechí y entonces llego ahí ¿qué es garífona? garífona son afrodescendientes afrodescendientes y entonces ahí llego me meto de lleno en la cultura en las tradiciones en la lengua entonces aprendí algo de garífona decíamos no les dijo nada malo no, estaba no se sientan ofendidos allá detrás no, así para persinarse para persinar ok, ok decíamos ¿qué nos está diciendo? vaya, aprenden a ver, ¿cómo es? no me pedías que lo repita eso es en garífona y de ahí bueno, algo de quechí bueno, yo te acompaño diciendo amén jokantasha es amén jokantasha 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 bien, bien aprende lo vamos a mandar de misión allá y entonces después y ahí estando en esa misión yo digo yo no puedo dejar esto si esto es lo que me atrae esto es lo que me apasiona esto es lo que me llena esto es lo que no puedo dejar esto y si yo esto fue lo que me conecto o sea, la misión conectaste con el origen con la raíz con aquella misión que tuve en Honduras claro que me motivó y yo digo y mira conectaste con esa primera vocación ese primer llamado con ese primer amor ese primer amor y entonces ahí yo me enamoré más de la misión porque es como un enamoramiento claro y ahí yo dijo no, voy a dedicar toda mi vida a Dios pero que importante es el acompañamiento tener el acompañamiento adecuado la gente que te oriente que te guíe porque ese formador claramente era un instrumento de Dios y dijo espérate vete para allá o sea, que bueno es ese acompañamiento importante también y mira que después de esa misión yo regresé de vacaciones en mi casa y estaba así como ya me voy de regreso y regresé a segundo año después pasaron diez años que yo sentí que fueron diez días wow volando lo sentí volando qué bonito ya después me mandan de misión y ya después han pasado ya veinte años wow y yo no los he sentido para los que pensaban que Abraham tiene dieciocho años ya se dan cuenta que no tiene muchos más años yo ingresé de diecinueve años a la congregación y ingresé en el año dos mil cuatro ok o sea ya dos mil cuatro a dos mil veinticuatro son veinte años ingresé de diecinueve años ahí se las dejo ahí se las dejo saquen la cuenta y ya te cuentas bueno vamos entonces a proyectar el evangelio porque Abraham nos tiene algo muy bonito que compartir a través de este texto vamos a ponerlo en pantalla ¿quieres leerlo Abraham? claro que sí el evangelio según San Lucas capítulo cuatro versículos del catorce al veintidós y si tienen Biblia en casa lo pueden buscar también y dice así en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea por la fuerza del espíritu y su fe su fama se extendió por toda la región él iba enseñando en la sinagoga alabando por alabado por todos vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje de la que estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del señor enrolló el volumen lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él comenzando a decir esta escritura se acaba de oír se ha cumplido hoy y todos daban testimonio de él y estaban admirados por las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decía no es este el hijo de José palabra del señor gloria a ti señor Jesús bueno Abraham tiene algo muy interesante que compartirnos este evangelio Abraham por eso te voy a dar paso a que inicies y nos digas que significado tiene este evangelio para ti bueno este evangelio fue el que se usó justamente cuando yo me consagré a Dios en la imagen que les presentamos anteriormente en mi pueblo yo estaba en mi pueblo claro donde me habían visto crecer donde creciste claro no es este el hijo de donde surgió mi vocación claro y entonces ahí yo elegí este texto porque ahí cuando no se consagra a Dios uno puede elegir el texto claro y ahí elegí este precisamente este texto porque yo decía así como Jesús inició su vida pública claro su vida misionera en su pueblo natal con este texto donde dice el espíritu del señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres era muy significativo para mí claro y después cuando me dan la palabra en ese momento de mis votos yo dije hoy se cumple esta palabra en mí lo hice muy mío buenísimo claro lo hice muy mío te identificaste claro así como Jesús en ese momento claro estaba leyendo del profeta Isaías y dice hoy se cumple esto en mí claro también y entonces como mi referente misionero siempre es Jesús ajá y yo digo hoy se cumplen estas palabras en mí porque no soy yo claro es una obra del Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que me ha llamado que me ha impulsado y es el Espíritu de Dios que me envía a la misión claro es el Espíritu hablará por mí el Espíritu me enviará a donde él decida porque nosotros como misioneros no decimos a dónde quiero ir exacto sino que es el Espíritu a través de los superiores que le dicen hoy vas a estar en este país en este lugar con estas personas y es el Espíritu de Dios que nos impulsa a ellos y ahí entra el voto de la obediencia exacto uno obedece y es ahí donde yo sentí que esa palabra de Dios estaba cumpliendo en mí claro porque me ha ungido el Espíritu para llevar esa buena noticia a las comunidades más lejanas claro a los más pobres a los más necesitados y ahí al final yo digo hoy se cumple esta palabra en mí porque estaba en mi pueblo Abraham y no te pasó como dice ahí que veían a Jesús y decían no es este el hijo de José no te pasaba algo a ti porque esa es la gente que te vio crecer claro que sí este es Abrahamcito mira esta iglesia estaba llena llena como 300 personas y es un templo bastante grande hay quienes me decían y por qué no lo hizo en la capilla de su barrio que es más pequeño y yo le dije que ahí no va a caber tanta gente y llegaron y justamente comentaban algo parecido a eso decían pero este Abrahamcito el hijo de Doña Ana y de Don Agustín del barrio nuevo lo hemos visto crecer estaba en infancia misionera estaba en los grupos juveniles como se ha crecido y como me fui con los claretianos y ya no me vieron más ahí en el barrio y cuando llegaba de vacaciones nada más pero algunas personas decían o no se imaginaban que yo iba a perseverar algunos pensaban que en el camino yo iba a regresar porque de la pastoral juvenil de ahí de Armenia de mi pueblo éramos siete los que ingresamos de la pastoral solamente yo ay en serio mira tú entonces ahí como algunos iban estaban tres años dos entonces regresaban por diferentes motivos que descubrían de que Dios les llamaba a otra área a otro servicio en otro ministerio y entonces pensaban eso mismo que yo iba a estar dos tres años y que iba a regresar pero es obra del espíritu claro si fuera por mis fuerzas en la primera experiencia yo hubiese dicho me voy me voy me voy y me hubiese ido claro pero como es obra del espíritu santo es obra de Dios claro yo me pongo en las manos de Dios eso es lo importante como un instrumento para llevar esa buena noticia así como Jesús anunciando por todo claro las buenas noticias aparte de Dios ahora mira una pregunta tú eres hermano pero eres hermano claretiano en cada congregación puede haber hermanos en varias ¿no? sí tal vez no en todas pero yo quiero que nos hables un poquito tú eres hermano claretiano háblanos un poquito de cómo tú conectas bueno yo creo que ya nos hablaste un poco con este carisma pero háblanos un poco de esa identidad claretiana de claret cómo conecta todo esto cómo conecta ese llamado que tú sentiste con ese carisma claretiano claro que sí porque hay hermanos franciscanos que le llaman frailes por ejemplo yo a veces que me pregunto bueno usted es hermano explíqueme cómo es eso yo le digo usted ha escuchado hablar de los franciscanos sí a ellos le dicen frailes los que no son sacerdotes que equivale a hermanos ajá y dicen sí bueno como un fraile ajá y comprenden ok están los hermanos de la salle ajá que la mayoría de ellos son hermanos es más de docencia ajá y ellos se dedican más a colegios docencia sí y entonces son hermanos dedicados a la educación ajá en sus colegios y eso pero ellos son pocos sacerdotes dentro de su congregación son más hermanos son más hermanos claro y así hay diferentes congregaciones que tienen hermanos ajá y dentro de nuestra congregación claretiana ajá somos pueden ser hermanos ajá diáconos permanentes sí o sacerdotes y tenemos obispos claretianos ok pero el hermano claretiano eh acá en centroamérica no habían solamente dos ahora esos dos hermanos ya fallecieron ajá y quedé yo como que como que de los que más antiguos claro yo me consagré y después vienen cinco más que han consagrado su vida como hermanos también oh wow que genial y pero a mí me tocó como ir abriendo camino ajá en el en esto pero qué diferencia a un hermano claretiano de los otros hermanos el carisma el carisma los salesianos su carisma es la educación ajá entonces si yo quiero ser hermano salesiano tengo que sentir el llamado a enseñar a la docencia claro y no solo a la docencia porque también ellos predican anuncian el evangelio pero en ambientes más juveniles dentro de sus colegios hacen pastoral ok pero dentro de sus colegios mientras que el claretiano el hermano claretiano ajá lo marca bastante la misión la misión y la experiencia de San Antonio María Claret que desde sus inicios él dijo yo quiero formar una congregación religiosa misionera ajá entonces para ser hermano claretiano te tiene que gustar la misión bueno y es lo que a ti te llamaba eso es lo que te apasiona exactamente y algún joven que está ahí navegando en las redes y se encontró este programa ajá y siente ese llamado a partir de esa experiencia que hemos compartido que vamos compartiendo acá y dice oiga yo quiero ser claretiano a mí me llama la atención el testimonio del hermano Abraham y me llama la atención cómo puedo conocer a los hermanos claretianos como bueno acá en Panamá estamos en el santuario nacional usted acérquese al santuario pregunte por el padre Julio Herbáez y ahí él le dará más información o cualquiera de los sacerdotes pero en el responsable de los jóvenes y vocacional el padre Julio santuario nacional estamos en en Darien allá el responsable es el padre Josué Lemus recién ordenado él está encargado de la pastoral juvenil vocacional pueden acercarse a él o también ahí escríbanos en radio claret digital y pregunten si exacto pregunten Abraham te quiero hacer dos preguntas dos preguntas muy profundas primero cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en este caminar vocacional como hermano ajá claro el reto más grande ha sido como buscar o cualificar el área misionera porque nosotros dentro de la congregación tenemos prioridades tenemos prioridades donde uno se siente más afín con alguna de esas cinco prioridades que son las nuevas generaciones lo bíblico lo de las comunidades eclesiales de base lo de justicia paz e integridad de la creación y la evangelización por los medios de comunicación y así son como prioridades que nosotros tenemos para impulsar la misión no es que hagamos solamente eso claro porque tenemos las responsabilidades dentro de una parroquia en una misión en una pastoral y esto pero esas cinco prioridades es como que nos van marcando como el camino entonces para mí el reto más grande ha sido como ubicarme porque me gustan varias áreas de eso claro claro elegir cual me voy a no elegir sino donde uno siente que se desenvuelve mejor y entonces siempre ha ido marcando lo juvenil y la parte de justicia paz e integridad de la creación ha sido como mi fuerte que yo he ido descubriendo pero el reto más grande ha sido identificar identificar eso y formarme cualificarme en eso y ahora que he entrado en este mundo de los medios de comunicación también hace poco hemos estado en una formación donde hemos estado cualificándonos formándonos para seguir prestando el servicio misionero en el continente digital por los medios de comunicación como ciber misioneros hemos estado con el tema de la inteligencia artificial hemos visto bastante sobre evangelizar en las redes sociales que decíamos ahí bueno en las redes las empresas venden productos nosotros somos la iglesia como una empresa y vendemos que producto el amor de Dios la fe el evangelio las buenas noticias de parte de Dios y eso hay que venderlo de la mejor manera y es gratis no se vende ahora la experiencia más bonita que has tenido que recuerdas en tu memoria de esta vocación como hermano lo más bonito que te deja que has vivido como hermano claro que sí yo tengo como dos experiencias que marcan bastante mi vida una es mis inicios vocacionales en esa comunidad de Mongual Honduras en las flores lempiras allá metido en la montaña en una comunidad donde había muchos pinos y árboles de ciprés y de un árbol que llaman ocote que sacan una raíz una una hastía y la prendían fuego y eso tiene como una especie de aceite la rama y no se consumía sino que era como una antorcha y la iglesia quedaba así en un cerrito en una montañita y las casas estaban abajo el templo estaba arriba y cuando terminábamos entonces la gente en lugar de usar foco o lámpara iban todos con antorcha y se miraba eso y yo bajaba corriendo para tomar una foto y lástima que esa foto la perdí pero eso yo lo guardo más que una foto en mi mente esa imagen bajando y esa fue como la experiencia que me enamoró de la misión me enganchó con la misión donde sentí el espíritu que me llamaba para esta vida misionera y la otra y la otra fue la de Honduras que yo le recuerdo con mucho cariño que se mandó el formador allá no no la de Honduras ya como misionero la experiencia que estuve en la comunidad allá de Arizona Atlántida Honduras en la diócesis de la ceiba en la parroquia Nuestra Señora el Pilar fueron seis años muy bonitos muy entregados en la misión sentí que me marcó bastante precisamente porque estaba en una misión rural campesina que yo me sentía ahí muy misionero y me decían hermano vamos a caminar ahora tres o cuatro horas y entre más lejos más misionero me sentía y a veces entre más actividad pastoral tenía que a veces me tocaba desvelarme preparando un tema y al siguiente día dar el tema y yo feliz y después de dar el tema salir para una comunidad después de la comunidad un tema con los jóvenes eso me sentía realizado claro y eso yo fue como no es que ahora no lo haga sino que como que me marcó eso ilusivo y eso te da fuerza también es cuando lo recuerdas te da fuerza para seguir exacto y ahí pues ser claretiano no es aburrido uno vive y convive con muchas personas así es como y no es realmente es una comunidad vivimos en comunidad vivimos en comunidad en fraternidad no se concibe un claretiano solo aun cuando le toca por circunstancias a veces vivir solo siempre hay una comunidad de referencia vivimos en comunidad Abraham tienes un minuto exactamente para dar unas últimas palabras a la gente que nos ve bueno quiero mandar un saludo a mi familia que está en Armenia Sonsonate allá en El Salvador a las hermanos que tal vez nos están viendo en Honduras en esa parroquia que tanto me nuestra señora el Pilar Arizona saludos a la comunidad Cuna que está acá en Panamá que nos ve saludos a los hermanos del Darien que si por ahí ven el programa también saludito y a los fieles del Santuario Nacional por supuesto y evangelizar por todos los medios posibles para que Dios sea amado conocido y servido por todos como decía San Antonio María Claret y vivir la misión de corazón y nuestro referente Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret y que algún joven que nos está escuchando que nos está viendo y que quiere comunicarse con nosotros para hacer un proceso vocacional no lo dude escriba ahí en el chat escriba ahí a Radio Claret digital escriba ahí a Radio Claret TV y ahí le daremos algún número de teléfono para dar seguimiento a ustedes pues que ojalá que esta experiencia vocacional que les he compartido sirva para despertar también en otro joven esa inquietud vocacional y eso es todo hoy en Conectados por el Espíritu gracias por acompañarnos gracias mi hermana Sabran bueno nos vemos gracias que le vaya muy bien en la próxima nos vemos en la próxima Radio Claret Televisión evangelizando al mundo por internet que le vaya muy bien